Pero sí que en Argentina se vive como algo mucho más incluso intrínseco a la persona. Vive el fútbol la gente todo el día, toda la semana. Y bueno, su equipo forma parte directamente de su vida, no solo desde la pasión, sino desde lo emocional y desde todo lo que tiene que ver con la vida de una persona. Y eso lo viví desde muy pequeño y sí que me marcó mucho, no solo en mi pasión por el fútbol, sino en entender la vida también de una determinada forma. Pero sí es verdad que yo notaba ya desde muy pequeño que cómo se vivía en España a cómo se vivía en Argentina era distinto. Esa pasión, ese gusto por un regate, ese gusto por un caño, ese gusto por jugar al fútbol. Yo notaba que no era igual en cómo se vivía en España, cómo se vivía allá. Y acá en Ecuador, para ser puntual, y también lo viste, lo viviste Ismael porque estuve acá unos días, antes era un fútbol muy físico. Acá lo sabemos, hay muchos jugadores de raza negra. Entonces era un estilo muy físico, muy de fuerza, muy de choque. Y ahora último hay cierto estilo que nos ha llevado nuevamente a proteger más la pelota, a cuidarla, darle un mejor trato, encontrar mejores herramientas de transiciones. Y creo que ese estilo, en cierto modo que hace muchos años atrás se manejaba en Sudamérica, luego se le empezó un poco a perder, y más bien en Europa, que no lo tenía, lo aprendió, lo asumió como suyo. Sudamérica está de a poco volviendo a eso, a un estilo que empieza a marcar ciertos patrones de defender la pelota, cuidarla mejor, defenderse con la pelota, aspectos de para mí son básicos en el juego. Y lo entendemos de esa manera. Pero para ser más claro, quizás a la hora de estilo, en Sudamérica se podría hablar de eso, ¿no? De que yo creo que actualmente en Sudamérica se está tratando de retomar como eran los orígenes. Yo, a ver, esto es una visión muy personal. Yo creo que esto del estilo sudamericano es muy reduccionista, porque incluso, a ver, hablo de los dos casos que me ha tocado vivir, del caso venezolano y del caso argentino. El caso venezolano, uno veía en determinado momento que la selección, cuando la toma Richard Páez, apuesta por un fútbol de sociedades, por jugadores que, digamos, que esas distancias de relación fueran más cortas. Él habla de colocar tres futbolistas número 10 detrás de un delantero. Es decir, un equipo que intentaba que los espacios entre cada uno de los futbolistas fuera más corto, que el pase fuera la herramienta fundamental. A ver, sin quitarle importancia, por supuesto, a los cambios de frente, al pase largo, cuando este debía hacerse, ¿no? Inmediatamente que Richard Páez sale, porque ese es un fútbol muy cercano a la zona de las montañas en Venezuela, ¿no? A los estados, a lo que se conoce como la región andina. Y cuando sale Páez y entra un nuevo seleccionador, que es César Farías, que hoy en día comanda la selección de Bolivia, él apuesta por un fútbol más físico. Y él desecha esa idea y busca a esos futbolistas, como los que mencionaba David, futbolistas más físicos, futbolistas de recorridos, a los cuales se les tenía en cuenta por altura, por velocidad, por capacidad de choque, si se quiere, por resistencia. Y esto me llevó a pensar mucho en algo que yo había vivido en Argentina, pero que no había tenido en consideración hasta ese momento, que es que eso del estilo por país incluso reduce y aísla cosas, digamos, rasgos que son típicos ya de regiones. Por ejemplo, el fútbol en Rosario es muy distinto al fútbol en Buenos Aires, digamos, por sus propias raíces. E incluso ya cuando estoy trabajando de periodista y que me toca retransmitir fútbol brasileiro, cuando transmitías el fútbol carioca, veías unos rasgos muy diferentes al fútbol de la zona paulista.